Maltín Polar, lo que nos gusta, presenta este toque deportivo. Este próximo domingo 27 de abril, el Caracas Fútbol Club disputará el clásico del balompié criollo, viajará hasta San Cristóbal para visitar al Deportivo Táchira por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2014 y lo hará con la convicción de que debe alcanzar un resultado positivo en Pueblo Nuevo. Para lograrlo, los dirigidos por Eduardo Zarago ya trabajan arduamente en el Cocodrilos Sport Park y solo aguardan el fin de semana y el pitazo inicial para poner en práctica todo lo preparado. Jeffrey Vargas y Robert Garcés, dos de las piezas jóvenes del conjunto avileño, expresaron cómo se viene enfocando el partido ante el eterno rival y lo que aspiran lograr. Uno siempre se prepara intensamente para todos los choques, pero creo que para el clásico uno lo hace de otra manera. Con otra mentalidad, con una que te dice que todos los clásicos siempre tienes que ganarlos, admitió Vargas.